Se mata Pero que hace Señores Todos juntos Uuuu Bien ¡No! Lógicamente ¡Ja, ja, ja! Se están matando Quedó Ray sola, es verdad Ray sola creo Pobrecita, claro No, 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 papá Tenía todas las pelotas Y puso la carita del gatito de Shrek Y ya está Ganaron los chicos La gente que se quiere La gente que se quiere La gente que se quiere